¡No me déjame mirarte! Está bien. ¿Dónde está? Oh, por allá. Les presento a mi esposo, Otto. El con teléfono, dos en Shattenburg. ¿Con teléfono qué? Otto, mi madre. ¿Tú es típica? Por favor, ya tomó de la familia, Benedict Rowe. Papá, uno de esos besos, hermano. Y él es mi padre. Oh, hola, papi. ¿Cómo va tu golf? Siempre he dicho que una familia... No olvides eso. Hay una pregunta que quiero hacerte. No hay problema. Si al niño le pondremos su nombre. ¡Vuelve el peón! ¡Ondrote, ¿sabes? ¿Ondrote qué? Ahora debemos tener mucho cuidado cuando le cambiemos los pañales. Otto viene de una larga línea de sanguinario. ¡No es encantador! Siempre quise que Skarden se casara con una larga línea de arco. Bien, Martemara. Hábleme de ese joven. ¿Quién es? ¿Y qué hace de más de la menos las manos de las mujeres? No dejes que se lo engañen. Trabaja para vivir. ¿Haciendo qué? Sorpréndase, jefe de la planta de embotellado. Trabaja con el mejor hombre que he tenido mi querido graduado. Me fue muy difícil robarlo a nuestros competidores. No me diga. El castillo de la familia es este. ¡Oh! Y esta es mi castilla del partido. Me equivoqué. ¡Ay! Este es nuestro escudo. ¡Oh, bueno! Tendrán que hacer que lo pongan en sobre sus cosas. En tu rajilla de plata. ¡Roma en señores! Bien, hijo. Me dijo que estés en el equipo. Supongo que se conocieron en la planta, ¿eh? ¡Oh, no! Pues me despide. He llevado una fotografía de crucero. ¡Sí, sí! ¡Con una leyenda en ella! ¡Rusos vuelvan a casa! ¡Venga, pelaron por eso! ¡Ay, mi pobre niño! ¿Cómo llega la situación en Berlín? ¡Oh, esto no debía pasarle a un perro! ¡Eh, eh! Quiero decir, es un fiasco. Es decir, la situación es desesperada, pero no es seria. Desesperada, pero no... Oiga, este muchacho sí sabe lo que dice. ¿Qué le dije? ¡Ah, deme esas cosas! ¡Fritz! ¡Mi pie equipaje! ¡Mi diablo! ¡Dos! ¡Flemmer! ¡Y ahora los pasaportes a control! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya va! ¡Tres! ¡Mamá, papá! ¡Daré un pequeño banquete esta noche! ¡Aun pate y vine a un familia! ¡Oh, no, no, no! ¡Qué ruso! ¡Los ruso hablando desde luego! ¡Oh! Y ahora, papá, hay algunas ideas que me gustaría discutir contigo. Hay que ir más allá del paquete de seis. ¿Por qué no uno de nueve? ¡Oh, uno de doce! ¡Ah! ¡Oh, dos, tres! ¡Susamente el hombre ideal para el puesto! ¡Y no lo digo solo porque sea de yerno! ¿Cómo digo? ¡Que esto aumentará nuestro prestigio! ¡Jefe de operaciones europeas! ¡Conde Otto Fondor de Schattenburg! ¡Sí! ¡Y a usted, Magno lo he olvidado! ¡Viene el camino a la cumbre ahora! ¡Hay un puesto en la Casa Madrid! ¡Vicepresidenta de compras! ¡Y es todo suyo! ¿Por qué tan bueno conmigo? ¡Ah, le que está muriéndose por regresar a Atlanta! ¡Está muriéndose, eh! ¡Aquí tiene conde! ¡No lo necesitaré más! ¡Gracias, viejo amigo! Adiós, ¿dónde está? Señor McNamara, déjeme decirle que lo adoro. ¿Y nos escribirá? Mejor que eso. Les enviaría unas coles aéreas plateadas para Navidad. Mami, quiero una Coca-Cola. La tomarás en el avión, no tengo cambio. Yo tengo cambio. ¡Mac! Bueno, muy amables en venir a verme a partir. ¿A dónde vas? A Estados Unidos. Qué curioso. Allá vamos nosotros. Saldré en el vuelo 17 a Nueva York y ahí tomaré un autobús para Atlanta. ¿Atlanta? Sí, desde ahora yo me encargaré de comprar las tapas. Un buen golpe, ¿verdad? Golpear es algo que siempre quise hacer yo misma. Cuando tú y los niños quieran unírseme, estaré esperándolos. Un minuto. Conferencia. Dos de tres. Trazo hecho. ¿Dos de tres? Oigan, ¿quién se pasó delito? ¡Ciérmen! 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 ¡Ciérmen!